El día no escampa, nubes semanada Mirando a lo lejos, me llego del viento Mañana no te voy a ver 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 Todo el día, todo el día en la casa Jugando con las ganas Hasta pasado mañana Todo el día, todo el día Aquí en baja Flotando entre las ansias Hasta pasado mañana Mañana no te voy a ver 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 Un día se acaba, un día más cerca estoy Y un día no es nada, pero qué ansiosa estoy Todo el día viendo el reloj, viendo el reloj Y ahora no logro dormirme viendo el reloj, viendo el reloj Mañana no te voy a ver 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 El día no es campar, no es emanada Mirando a lo lejos Me hago del viento Mañana no te voy a ver 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 Mañana no te voy a ver